Actualmente, Ucrania parece un enfermo terminal, cuyos cuidados paliativos solo prolongan su sufrimiento sin ofrecer una cura real. Las soluciones aparentes para su enfermedad son esquivas, y aunque se emplean diversos tratamientos, estos apenas consiguen mantener la ilusión de recuperación. De hecho, perpetuar este estado solo beneficia a los actores externos que se alimenta la prolongación del conflicto. Y la realidad es que Ucrania, en su forma actual, quizá necesite considerar soluciones drásticas, pues persistir en el mismo curso solo garantiza más desgaste en un país exhausto, y que cuestiona la viabilidad de su soberanía y futuro a largo plazo. Y es que, recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para un paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares dirigido a Ucrania, Israel y Taiwán, siendo que 60 mil de ellos serán supuestamente para Ucrania. Este paquete, que ha estado en proceso durante meses debido a la oposición de algunos legisladores republicanos, incluye ayuda militar, humanitaria y administrativa. Ahora, se espera que el Senado lo ratifique en una votación final. Tanto los panfletos como los teóricos de los mordisquitos han aplaudido esa acción, al considerar que acerca a Ucrania más a la victoria imaginaria que han proclamado desde hace tiempo. Si no era en 2022, sería en 2023. Sin embargo, eso tampoco se materializó. Ahora, apuntan a 2024 como la fecha definitiva. Y mejor aún, antes hablaban de un ejército ruso sin reservas, pero ahora señalan que ha consumido un año de material bélico de los dos con los que contaba. Este último fenómeno es conocido como doble pensar, uno del que ya hemos hablado antes, y es un concepto propuesto por George Orwell en su novela distópica 1984, y refleja la capacidad de mantener dos heridas contradictorias en la mente simultáneamente y aceptar ambas como verdaderas. En la sociedad escrita por Orwell, el doble pensar es una herramienta de control, que manipula la percepción de la realidad para mantener el poder y sofocar la disidencia. Sin embargo, el fenómeno del doble pensar no se limita únicamente a contextos distópicos. Podemos observar sus manifestaciones en la vida cotidiana y en la política actual, donde manipulación de la verdad y la aceptación de narrativas contradictorias son prácticas comunes en diferentes medios. La manipulación de la verdad y la aceptación de narrativas contradictorias son características del doble pensar, y en este caso, por ejemplo, algunas aseguran que, desde el 24 de febrero 2022, Estados Unidos ayuda a Ucrania con tan solo 44 billones de dólares. De por sí, en primer lugar, hay que aclarar que el término billón en español se refiere a 10 elevado a la dodécima potencia, lo que significa que 10 se multiplica por sí mismo 12 veces. Otra forma de decirlo, en términos simples, es que un billón se representa con 12 ceros después del 1, lo que en inglés se llama trillion. Por su lado, billion en inglés se refiere a mil millones, o 10 elevado a la novena potencia, lo que significa que 10 se multiplica por sí mismo 9 veces. Otra manera de expresarlo de forma sencilla es que 1 billion, que se representa con 9 ceros después del 1, en español se anuncia como mil millones. Por eso es que la cifra carece de sentido por sí sola, evidenciando que quien la ofrece no comprende el verdadero valor de los términos que emplea, lo que refleja los postulados de Orwell, donde las aceptan y promueven ideas contradictorias simultáneamente. Por un lado, la persona puede estar tratando de dar la impresión de estar proporcionando una cantidad significativa de ayuda, mientras que, por otro lado, demuestra una ignorancia o desprecio hacia la verdad y la precisión de los datos. Además de ello, en segundo lugar, si estuviéramos hablando de billions en inglés o de miles de millones en español, Estados Unidos no ha ofrecido 44 mil millones, pues según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, un prestigioso instituto de investigación económica que se enfoca en el estudio de la economía internacional y la política económica global, el compromiso de ayuda militar a Estados Unidos más grande de Ucrania fue de 68 mil .72 mil millones de euros o 73.26 mil millones de dólares, tras el proyecto de ley de asignaciones de finales 2022. Estos 68.72 mil millones de euros o 73.26 mil millones de dólares se suman a 88.7 mil millones de euros o 94.55 mil millones de dólares asignados por donales europeos con unos 66.6 mil millones de euros asignados por Estados Unidos. En total, hablamos de que Ucrania, tras el proyecto de ley de asignaciones de finales 2022, ha recibido 155.3 mil millones de euros o 165.55 mil millones de dólares en ayuda militar, financiera y humanitaria, según el Instituto de Economía Mundial de Kiel. En lo que respecta a la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, las estimaciones más conservadoras no bajan de 85 mil millones de dólares en asistencia directa. A esta cantidad se le deben añadir las transferencias en especie, los costos derivados de servicios de inteligencia, el empleo de mercenarios y las ayudas que, aunque parte del presupuesto anual estadounidense, son aprovechadas por las fuerzas armadas ucranianas. Además, es importante considerar los contratos de deuda y las transferencias que no son visibles, así como la asistencia que proviene de fuentes privadas y los fondos que circulan a través del mercado negro. Por lo anterior hablamos que, en el caso de la ayuda ofrecida por Estados Unidos, el nuevo paquete de 60 mil millones no cambiará la balanza a favor de Ucrania. Además, tiene letra pequeña, pues más de un tercio se distanará a reponer los arsenal estadounidenses. El monto total de más de 60 mil millones de dólares que también se indicaba el proyecto de ley de Biden, no cambia. Sin embargo, dentro de esta cantidad hay una cierta redistribución, por así decirlo, que confirma una vez más que los estadounidenses están principalmente detrás de sus intereses, incluidos los financieros, por supuesto. De los 60 mil 750 millones de dólares, el paquete incluye 23 mil millones de dólares para reemplazar armas, arsenales e instalaciones estadounidenses. Más de 11 mil millones de dólares financian operaciones militares estadounidenses en curso en la región, y unos 14 mil millones de dólares ayudarán a Ucrania a comprar sistemas de armas avanzados y otros equipos de defensa. Si creemos en esta alineación, resulta que Ucrania puede obtener aproximadamente unos 12 mil millones de dólares directamente y 14 mil millones de dólares para la compra directa de armamentos. Esta cifra es significativamente menor en comparación con la reportada por Estados Unidos en diciembre del 22, que superó los 20 mil millones de dólares de acuerdo con el Instituto Kiel. Este monto fue exclusivamente destinado a asuntos militares y no abarca aspectos financieros ni humanitarios. No hace falta decir que no deben albergar ilusiones, pues a pesar de la aprobación del proyecto de ley de asignaciones a fines de 2022 que ya citamos y que asignó una considerable cantidad de dinero, Ucrania experimentó una derrota en Bakhmut y, además, su contrafección de verano no tuvo éxito. Además, aquí surge un problema, pues muchas personas asumen que el flujo de estos fondos es inmediato. Sin embargo, la realidad es que los fondos se liberan de manera gradual y se utilizan progresivamente para asignar ayuda militar y financiera a Ucrania. Así lo afirmó el ya citado Instituto Kiel en una de sus gráficas. La gráfica que ustedes observan representa los compromisos y asignaciones de ayuda militar de Estados Unidos a lo largo del tiempo, medidos en miles de millones de euros. Los compromisos mostrados en barras naranjas indican las cantidades prometidas por actos de apropiación del Congreso de Estados Unidos destinados a Ucrania, como el proyecto de ley de asignaciones a finales de 2022. Esos compromisos ocurren en puntos específicos del tiempo, reflejados en la gráfica por las barras comentan en altura. La línea discontinua naranja representa los fondos restantes, los cuales disminuyen con cada asignación realizada, es decir, a medida que se van entregando los paquetes de ayuda militar. Esa disminución es lo que se llama drawdown o reducción gradual y representa el saldo de fondos restantes de la ayuda comprometida que disminuye a medida que se van entregando los paquetes de ayuda militar a Ucrania. Cada vez que se gasta una parte de esos fondos comprometidos en ayuda concreta, la línea baja, reflejando la cantidad que queda disponible. La gráfica ilustra cómo, tras un compromiso, los fondos restantes disminuyen y cómo, con el tiempo, ha habido picos en los compromisos seguidos de reducciones en los fondos restantes. También es evidente que hubo un compromiso muy grande alrededor de octubre de los 22, en plena batalla de Bakhmut, seguido de una reducción sustancial en los fondos disponibles. Por esos aspectos, podemos afirmar que el paquete de ayuda puede permitir a Ucrania prolongar el conflicto, pero el resultado final será prácticamente el mismo. La verdadera pregunta es si Estados Unidos y Europa proporcionarán su apoyo de manera incondicional a Ucrania con paquetes de ayuda constantes. Sin embargo, incluso esto es poco probable que cambie la situación, ya que Ucrania necesita un complejo industrial sólido, una industria de guerra, que le permita reponer pérdidas rápidamente y, más importante aún, equiparar y superar el poder de la artillería ruso. Y habiendo hablado de esto, según se informa que, gracias al paquete de ayuda, funcionarios estadounidenses declararon que Estados Unidos podría enviar, casi de inmediato, ciertas municiones ucranias y instalaciones de almacenamiento estadounidenses en Europa, en particular proyectiles de artillería de 155 milímetros y misiles de defensa aérea que se necesitan con urgencia. Como hemos mencionado hasta el cansancio, si tenemos en cuenta que Ucrania dispara como mínimo 6.000 proyectiles diarios y máximo 8.000, estamos hablando de que Rusia puede hacer disparar entre 42.000 y 56.000 proyectiles diarios como mínimo. En comparación, Estados Unidos produce 28.000 al mes, con miles a producir 57.000 unidades para 2024 y 100.000 para 2025. Pero incluso esta cifra es sobre inalcanzable y, en suma, igualar la producción doméstica rusa es imposible para la OTAN, pues espera que Rusia produzca o recondicione alrededor de 4,5 millones de proyectiles este año, 375.000 proyectiles por mes, según la estimación del Ministerio de Defensa de Estonia. Eso se suma a las municiones que recibe de Corea del Norte e Irán. Surge la pregunta crucial, ¿podrá la OTAN realmente proveer un recurso tan vital? Suponiendo que el financiamiento esté asegurado, queda por resolver cómo se satisfará una demanda que parece insuperable. Esta situación plantea un dilema importante que debe evaluar no solo la disponibilidad de recursos, sino también la capacidad logística y técnica para satisfacer las necesidades urgentes en un contexto de conflicto continuo. ¿Están las estructuras existentes preparadas por una demanda tan elevada y constante como lo es la artillería? Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, estos requisitos y la logística de transporte de material estadounidense a la línea de frente de Ucrania, probablemente significarán que la nueva asistencia estadounidense no comenzará a afectar la situación en la línea de frente hasta dentro de varias semanas. Por lo tanto, es probable que la situación en primera línea continúe deteriorando C durante este tiempo, particularmente si las fuerzas rusas aumentan sus ataques para aprovechar la ventana limitada antes de la llegada de la nueva ayuda estadounidense. Las fuerzas ucranianas podrían sufrir severos revestes adicionales en las próximas semanas mientras esperan la asistencia de seguridad estadounidense que permitirá a Ucrania estabilizar el frente, pero probablemente podrán mitigar la actual ofensiva rusa, suponiendo que la asistencia estadounidense reanudada llegue pronto. A pesar de esto, lo que sugieren los ejemplos históricos observados en esta guerra, como en la batalla de Bakhmut, es que no podrá ser exactamente así, y es posible que Ucrania ya no tenga muchas opciones disponibles, sin embargo, todo indica que el conflicto podría no concluir este año, y posiblemente se prolongue durante otros dos años más, con el riesgo de que Ucrania se fragmente cada vez más. Eso sí, quizás esto sea un empujón moral para Ucrania, pues la confianza absoluta en el occidente y de una victoria definitiva se ha desvanecido, y una porción creciente de la población se cuestiona si vale la pena luchar hasta alcanzar una victoria final, considerando el tiempo, los recursos y el sufrimiento que esto implica. Como señala Político, en ciudades situadas a cientos de kilómetros del frente, han desaparecido a las multitudes de jóvenes que se alistaban al ejército en los primeros meses de la guerra. Hoy, los potenciales reclutas evitan el reclutamiento y prefieren pasar las tardes en clubes nocturnos. Muchos han abandonado el país. Este breve pasaje destaca dos aspectos importantes, la huida del país para evitar el reclutamiento y el retorno a la vida cotidiana. Ambos reflejan una falta de voluntad para luchar en el frente. Esta actitud también explica por qué ha sido poco popular durante el debate mediático, la nueva ley sobre la emulación que amplía la idea del reclutamiento y reduce el tiempo de descanso para los soldados. Aunque es cierto que la postura de continuar luchando, ya sea para recuperar los territorios perdidos el 24 de febrero del 22, o para mantener la integridad territorial según las fronteras de 1991, todavía cuentan con más apoyo en las encuestas que la opción de buscar una solución de compromiso. Es significativo el alto porcentaje de personas que rechazan participar personalmente en el combate. En otras palabras, la mayoría prefiere que la guerra continúe, siempre que no tengan que estar directamente involucrados en el frente. Por eso es que aún siguen siendo valias los proclamas de que Ucrania se encamina a la derrota, como expresa el político, que se suma a la corriente de medios que adoptan una perspectiva pesimista sobre la estación en el frente. Un día antes, el mismo medio advertía sobre los riesgos de la pérdida de Chasipyar, un punto clave en los actuales combates. La caída de este lugar comprometería los últimos vaciones de Ucrania en la región de Donetsk, abriendo la puerta para que Rusia pueda iniciar una ofensiva hacia Konstantinopka, Khrushchevka, Kramatorsk y Slavyansk. Aunque este ha sido el aparente objetivo desde que comenzó el avance en la región, la lenta progresión a los avances en los que Rusia ha tenido que luchar por cada localidad en una zona fortificada a lo largo de los ocho años del conflicto en Donbass, indica que, a menos que ocurra un colapso en el espelado de fuerzas armadas de Ucrania, la ofensiva no resultará en una Blitzkrieg ni será un camino fácil.